hola amigos de youtube hoy quiero hacer una pequeña vídeo clase en donde vamos a explicar cómo nosotros tomamos o medimos el ángulo de una rueda cilíndrica de dientes helicoidales en este caso nos vamos a apoyar del coniómetro y lógicamente que aquí tenemos la rueda helicoidal a la cual nosotros le vamos a hacer la medición está apoyando aquí mi amigo Darwin esperamos que les guste en la pequeña vídeo clase y me dejen su like y además de eso pues se suscriban a nuestro canal de youtube suscríbanse hola amigos de youtube vamos a hacer un pequeño ejemplo quiero compartir con ustedes un ejemplo de cómo estamos tomando las medidas de un engranaje cilíndrico de dientes helicoidales y bueno por si hay alguien que tiene la curiosidad pues de cómo hacemos esto en la práctica cuando tenemos el elemento que queremos hacer un segundo ya sea idéntico o ya sea el compañero que va a engranar con él verdad entonces acá con nosotros este en realidad está bueno lo que hemos hecho es medimos el diámetro exterior ya medimos el diámetro exterior contabilizamos el número de dientes sea venimos y comenzamos a marcar en su periferia y contamos todos los dientes que se tengan eso no es necesario de que el biólogo ahorita hago una demostración de cómo venimos contando cada uno de los cada una de las divisiones verdad sólo estoy explicando así breve y rápido entonces nosotros aquí tenemos hemos venido tomando los apuntes acá en el cuaderno y tenemos acá las características que hemos venido tomando el espesor es de 30 el diámetro exterior es 122.9 todas estas medidas son en milímetros contamos en 45 divisiones 45 dientes hemos visualizado de que el piñón helicoidal o rueda helicoidal es de sentido derecho y ahora vamos a hacer el cálculo del ángulo de inclinación con el que este cuenta bueno para este es una técnica artesanal para poder medir el ángulo o copiar el ángulo que el piñón tiene entonces lo que hacemos es en este caso hemos trazado una pequeña marca en un papel blanco puede ser otro material pero lo estamos haciendo en papel blanco yo le he hecho una película de aceite para que me deje una huella en el papel hay personas que le echan pintura entonces se puede hacer con pintura posteriormente a eso bueno vamos a posterior a eso vamos a utilizar un goniómetro para trazar las líneas que me sirvan de referencia tomando en cuenta las marcas que me ha dejado el engranaje trazamos la línea ahí se me movió ahora yo voy a tomar de las marcas las que yo considere que no tiene mucha deformación o tiene menos de formación entonces vengo y voy a trazar una línea aquí vamos a ver aquí tomamos la que porque si yo tomo esta la mancha me ha deformado la línea voy a tomar una referencia que es de tal manera de que no se mire que esté extorsionada la imagen y que no me provoque error en la medición del ángulo entonces trazo esa línea como podemos observar ahí ya tenemos nosotros trazados dos puntos de referencia para poder medir ahora sí con el goniómetro un goniómetro para medir ángulo lo que vamos a hacer cuando estoy buscando una manera en que se mire la que se vea una buena toma entonces vengo para medir con el goniómetro lo puedo hacer de distintas maneras yo voy a tomar como referencia este que está acá pongo como punto de referencia esta línea acá que esté para deja y vamos a ver y comienzo ahora a mover entonces esta es una técnica de medición con el goniómetro creo que se ve se ve en metrología comienzo ahí hacer coincidir esta línea que está acá con respecto al al medidor acá y como podemos ver ahí vengo corriendo vengo corriendo desplazándolo de tal manera hasta que hago coincidir miren que aquí no lo tengo fijado lo hago coincidir cuando esto ya están coincidiendo voy a asegurar el tornillo con fijador y hasta entonces voy a venir a ver la medida entonces cuando yo vengo a ver la medida no sé si se va a poder apreciar ahí en la cámara honestamente no sé si se puede apreciar bien vamos a tratar de que se mire ahí en la cámara me disculpa porque el goniómetro no es el más claro ni el mejor que digamos no está bien no está preciso pero bien aquí tenemos nosotros aquí tenemos la del indicador como podemos observar está en 70 210 este goniómetro si nosotros partimos de este punto de referencia los 180 grados partimos para acá mide 70 y si partimos desde este lado hasta donde nos está haciendo la referencia 110 pero ahora vamos a partir de acá del centro la línea vertical que son los 90 grados entonces como de este lado izquierdo hacia acá tiene 70 me hacen falta 20 grados para llegar a los 90 o si partimos de los 90 hasta el 70 pues son 20 grados entonces venimos aquí a la situación de tal manera bueno aquí voy a voy a trazar una línea lo que lo que nosotros debemos hacer es trazar una línea a 90 grados no sé si se puede apreciar ahí vamos a ver si la logro trazar estoy con la cámara y todo de lado no veo muy bien entonces esta es la perpendicular el eje de las x y entonces nosotros vamos a tomar de referencia los 20 grados que hay acá y qué complementa los 60 perdón 70 grados que medimos acá nosotros ya entonces éste son ángulos complementarios sumado me dan 90 nosotros en la máquina vamos a ocupar o en los cálculos vamos a ocupar los 20 grados que hemos medido acá ya 20 grados de inclinación entonces partiendo nosotros aquí ya hemos calculado entonces el ángulo es 20 grados aquí tenemos 20 grados de inclinación bueno yo aquí yo la esta vídeo clase sólo era con el propósito de de ver cómo tomamos o como nosotros descubríamos cómo medíamos el ángulo de inclinación de este piñón ya definido pero aquí hay que hacer todos los demás cálculos los demás cálculos en el caso de nosotros el módulo no está a 2.5 2.5 2.5 bueno yo hasta acá voy a dejar porque el resto de cálculos está en una hoja que ahorita la tengo no lo tengo aquí lo tengo en el laboratorio y bueno la idea era compartir con todos ustedes cómo medíamos el ángulo de inclinación de una rueda helicoidal en el caso de que nos encontráramos particularmente en un taller y tuviésemos la necesidad de que medir el ángulo de inclinación también estos datos los podemos meter en una aplicación un pequeño programa que hace cálculos de engranaje que más adelante yo voy a buscar tiempo para enseñar aquí aquí en youtube yo voy a buscar cómo enseñar a utilizar la aplicación de una aplicación que se puede usar desde la computadora o desde el teléfono ya un sistema android para meter sólo los datos y ya él da todo el resto de información muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal de youtube déjenme su comentario cualquier cosa pues ahí estamos para ayudar en lo que más podamos y 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 Gracias por ver el video.